voy a asegurarnos de ponernos en tour primero, ah ya estaba o será que el pinche menú se va para arriba otra vez acabo de comprar un monitor de 3500 y esta mucho mejor de lo que pensé que es de mucho, mucho, como se llama? de cuantos frames o de cuantos hertz no es? de 240 o que? o esta grande o porque era lo que le dio el precio 144 tal vez no? creo que 240 esta muy barato 14 15 16 20 20 21 22 ¡Gracias! 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 1, 23, 10 Bueno, 11 creo, ¿no? 1, 23, 11 No sé por qué sea el 14 ¿Por qué no actualicé mis esp... ¡Ay no, qué idiota! No, 1, 2 Este no es Es el Tour Tormenta ¿Cuánto hice? 1, 23 10, ¿verdad? Ahí está No, fue el 1, 21 ¡Coño! 1, 2, 3, 10 Este... 4, 1, 2, 4, 2, 1 ¡Vamos! ¡C custo! ¡C custo! Gracias por ver el video. No, no arregle la rampa ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tengo que sacar menos de 1.29.63. Que saque menos de esos. O igual. Te armo. Uy, no salió el turbo. Choqueé. No salió el turbo. 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 no fue óptimo, pero bueno, o que sea, 1.2960 no es suficiente. Ay, wey. 4-5, pero... 4. A chingar. Ah, no, no, no. Esperan, creo que no se ve el aimer aquí. No, 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 no.